El tema de hoy, sustancias puras. ¿Qué es un compuesto? En la clase pasada hablamos del estudio de la química, su relación entre energía y materia. También aprendimos que la materia se clasifica en sustancias puras, donde entran los elementos y los compuestos. Y por otra parte tenemos las mezclas, donde entran las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Pero llegó el momento de enfocarnos en los compuestos. Y un compuesto tiene la característica de tener dos o más elementos químicamente combinados, como por ejemplo el agua, que tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Por lo que en un elemento la unidad fundamental es la molécula. Así es que llegó la hora de añadir una nueva palabra a nuestro vocabulario de química, y es molécula. Y una molécula es la mínima parte de sustancia que conserva sus propiedades, y puede estar formada por dos o más elementos. Otra característica muy importante de los compuestos es que tienen proporción de masa definida, lo que significa que los elementos siempre se van a combinar o se van a juntar en el mismo porcentaje de peso, independientemente si la cantidad es grande o pequeña. Y si aún no lo comprendes, imagina que hay muchos hidrógenos y muchos oxígenos, pero la molécula de agua siempre va a tomar dos hidrógenos y uno de oxígeno, sin importar que haya muchas moléculas parecidas a su alrededor. Más adelante lo estudiaremos en los enlaces químicos. Por ahora, quiero contarte que dentro de los compuestos sí existe un método de separación, y es a través de métodos químicos, y esta es una palabra clave. Y un ejemplo de separación es la electrólisis, que es cuando se separan algunos elementos de un compuesto a través de la electricidad. Es muy chida la química cuando la conoces a fondo. En la actualidad hay 118 elementos químicos que están en tu tabla periódica, pero se habla de más de 10 millones de combinaciones o compuestos. Y con esto terminamos el tema de compuestos. Nos vemos en el video de las mezclas. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.